Muy bien, aquí esto es un momento de concertación, no solamente con los cuerpos de bomberos, y lo hemos venido discutiendo con los distintos gremios, con los distintos sectores. Es el momento de trabajar todos hacia la misma dirección. Hoy con los bomberos había desinformación y por eso nosotros establecemos una mesa de trabajo, una mesa de diálogo, para que todo el mundo se entere que este es el orden que nosotros queremos poner. En los últimos días, el mandatario se reunió con comerciantes de la Galería Popular del Cesar, taxistas, docentes, estudiantes, jóvenes, cuerpos de bomberos, sindicatos, en aras de concertar entre todos una visión de ciudad. En el tema de bomberos, por ejemplo, ha habido mucha desinformación. La capacidad de dialogar, de intercambiar puntos de vista y de empatizar con las personas es la mejor opción para solventar cualquier problema durante el día a día. Así lo reconoce el alcalde de Valledupar, que en su diseño de gobierno implementa líneas de acción que permitan una dinámica económica y social, que refleje solidez e impacto en las comunidades, que sean sostenibles y proyectadas a la generación de empleo y darle prioridad a la mano de obra vallenata. Bueno, agradecerle al alcalde porque tuvo la amabilidad de atendernos. Despejamos muchas dudas, entre eso la zozobra laboral en la que nos veíamos sumergidos por parte de la creación del nuevo cuerpo de bomberos de oficiales. Él manifiesta que va a ser garante de que en ningún momento se presente una masacre laboral. Igualmente, la preocupación por los bomberos que están a puertas de recibir su pensión también va a garantizar que esto llegue a finalizarse, llegue a un feliz término. Igualmente, garantías, lo que andamos buscando, garantías para que no seamos parte del censo de desempleados del país. Gratificante. Gratificante, primero que todo, que el señor alcalde baja y nos atiende en medio de una protesta. Segundo, le hice la observación muy respetuosa al señor alcalde y a la administración que se están fallando en muchas cosas, tales como cuáles, la comunicación, la buena información, la concertación. Eso, en esta temática, no lo está viendo. Hay mucha desinformación, veníamos desinformados, acá también están desinformados. Para lo cual, se crea una mesa de trabajo que se estará reuniendo el próximo 27 días jueves, aquí en la alcaldía, para comenzar a trabajar el pliego de peticiones y el pliego de decisiones que se va a tomar con el nuevo cuerpo de bomberos. Ok, contento con el alcalde, les digo una respuesta. ¿Cómo le fue? Sí, satisfactoria. Satisfactoria e incluso se está fallando en la comunicación. No es posible que una temática esta tan importante haya mucha desinformación, muchos teléfonos rotos, lo que llamamos, y no es culpa de la prensa. Es que se dicen cosas en el consejo, se dicen cosas a los bomberos, dicen cosas en la CUT, se dicen diferentes informaciones. Entonces, no es culpa de los medios de comunicación. Los medios de comunicación informan lo que sale. ¿Qué ha faltado? Una mesa donde se concerte, donde se digan las verdades y se ponga directamente la información a los compañeros del cuerpo de bomberos, que son los mayores perjudicados y beneficiados, si es como lo plantea el señor alcalde, que llegarán a ese nuevo cuerpo de bomberos todos los compañeros del cuerpo de bomberos que ya vienen ejerciendo su labor y que ya vienen con toda la parte profesional que ellos tienen.